suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro querido barcelona el atlético de madrid ya está muy nervioso referente al traspaso de joao félix vamos a por ello pues bien el atlético de madrid pasa a la carga por joao félix los pesos pesados del club colchonero presionan ya públicamente para que el barça se posicione hay nervios el atlético de madrid y el barça ni se inmuta no se volverá ficha hasta final de temporada el futuro de joao félix inquieta y mucho el atlético de madrid el club colchonero tiene un problemón con el jugador portugués y va a luchar por sacarse de forma definitiva al futbolista en este mismo verano intentando no perder demasiado dinero los pesos pesados del club rojo y blanco están saliendo en tromba a hablar del delantero para que comiencen a darse movimientos pero en el barça ni se inmutan tienen claro su estrategia y no se va a mover nada hasta finales de temporada a pesar de las presiones que llegan desde madrid en pocos días tanto el presidente del atlético de madrid enrique cerezo como el enteador diego simione han hablado del jugador dejando claro que es un activo del club y que si el barça no paga un traspaso contundente el jugador regresará al equipo colchonero a partir del próximo verano el mensaje de advertencia del atlético de madrid es claro y desean que el club blaugrana se mueva ya para comenzar a hablar de condiciones el atlético que fichó al portugués por 126 millones de euros pretendía un cobro de 85 millones de euros pero ahora ya estaría dispuesto a aceptar 70 millones de euros el barça no pagará eso ni por asomo en el club blaugrana hay tranquilidad absoluta por joao félix igual que en verano cuando la situación se tensó hasta el último día de mercado firmando finalmente una cesión con un precio irrisorio para el barça ahora hay acuerdo de futuro entre barça y el portugués y no existe prisa alguna ni joao félix desea volver al atlético ni atlético desea repescar al portugués porque simione no lo quiere dentro del vestuario y porque la afición roja y blanca le ha hecho la cruz al futbolista portugués el barça sólo moverá ficha a finales de temporada pero ya tienen claro que desean la continuidad de joao félix y la operación deberá hacerse a través de una nueva cesión quiera o no el atlético de madrid es probable que se incluya una opción de compra de futuro pero la cantidad deberá ser baja o se rebajará en el momento de que se deba realizar el pago joao félix no piensa aceptar oferta alguna de traspaso ni a la premier ni a arabia saudí por mucho dinero que haya de por medio sólo desea seguir en el barça y el atlético de madrid sabe que no va a tener más remedio que ceder la estrategia roja y blanca pasa por ir metiendo presión aún sabiendo que tienen todas las de perder cerezo recordó que el futbolista está jugando muchos minutos y que el jugador tiene una tasación de mercado pero su conflicto con el entrador y con la afición hace que el precio caiga de forma considerable habrá mucho teatro con este tema tal y como pasó en el verano pero el barça no va a dejar amedrendar y va a tener al futbolista por el precio que consideran oportuno vaya como hizo el atlético de madrid con antoine griezmann yo aquí pues voy a ser claro como siempre como sabéis en este humilde canal pues demagogia la justa yo hoy por hoy no compraría a joao félix ni por 10 millones de euros es que hasta el momento no ha demostrado nada no ha demostrado ser mejor que abde por ejemplo en el clásico donde se ven los cracks ha desaparecido mientras que bellingham ha ganado él solito el partido contra nosotros es más el rendimiento de joao félix está yendo claramente de más a menos o sea para empezar en mi opinión el barça para plantearse la compra de joao félix el próximo verano el portugués tiene que demostrar muchísimo más de lo que está demostrando ahora mismo y luego ya viene la negociación y cuánto vamos a para el atlético de madrid y tal y cual y en el caso de que demuestre que merezca la pena que el barça haga un esfuerzo económico por él cosa que dudo mucho dudo mucho que este jugador va a funcionar en el barcelona y es mi opinión personal creo que le falta muchísimo carácter y tema mental sobre todo el club no debe pagar más por él de lo que pagó el atlético de madrid para repescar a griezmann es decir 20 millones de euros y es sencillo este jugador joao félix no es mejor que antoine griezmann de hecho ahora mismo antoine griezmann creo que es mejor que él de aquí a lima entonces porque vamos a pagar un precio superior a un club que nos ha pagado 20 millones de euros por un jugador que es incluso mucho mejor en mi opinión que joao félix que es antoine griezmann es más el problema lo tiene el atlético de madrid y no el barcelona el que no quiere a joao félix es el atlético de madrid el que no quiere a joao félix es el cholo simione entonces el barça porque va a pagar un precio elevado por un jugador que no lo quiere su propio club así que lo dicho primero tiene que demostrar mucho más de lo que está demostrando joao félix la tiene que romper en el barcelona para que el club se plantee en el futuro el próximo verano ejercer la opción de compra y si el portugués rinde de aquí a final de temporada pues en mi opinión el barça no tiene que pagar más por joao félix que 20 millones de euros ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora adiós a uno de los grandes problemas del barcelona que lleva arrastrando durante años y es naturalmente el problema del pivote una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el barcelona ya tiene prácticamente atado el fichaje incluso para el próximo mes de enero del que probablemente es el mejor pivote o volante del mundo en la actualidad y se va a hacer mediante trueque bomba incluido y sin dinero de por medio se trata de nada más y nada menos que del brutal volante alemán joshua kimmich la misma fuente asegura que el barça tiene actualmente las negociaciones con el bayern bastante avanzadas por el fichaje de joshua kimmich y el jugador que va a entrar como trueque por el fichaje del volante alemán es nada más y nada menos que el brasileño rafinha recordemos que tomás tuchel ya quería rafinha cuando entrenaba al chelsea y que kimmich no quiere seguir en el bayern y está loco por jugar en el barcelona en el próximo mes de enero a mí sinceramente me parece una brutal operación el barça sale claramente ganando ya que como sabemos pues el rafinha tampoco está contento en el barcelona y el club necesita un pedazo de pivote como joshua kimmich estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos y y y ¡Gracias!